Genera un tipo de duda que creo que no me lo merezco Messi ha sorprendido a todos con sus declaraciones en las últimas horas Pero ¿qué ha comentado al respecto? He disfrutado muchísimo la temporada ¿Y cuál es el último anuncio sobre el astro argentino que ha asombrado a los seguidores de la pulga? De la idea, no sé si cuando termine el contacto con... Bueno chicos, empezamos con las últimas declaraciones de un Leo Messi Que viene muy enchufado para el partido de Champions League ante el Bayern de Múnich Con unas estadísticas brutales en lo que llevamos de temporada Lo comentamos en un vídeo anterior Estamos hablando de que el argentino lleva 30 goles y 20 asistencias en esta temporada Si computamos los partidos que ha jugado con el PSG Y también los de la selección argentina con los franceses 18 goles y 16 asistencias Y con Argentina 12 goles y 4 pases de gol Pues bien, como decimos, ha dado unas declaraciones en las últimas horas a los canales oficiales del PSG En primer lugar, ha dejado claro su compromiso con el PSG hasta final de temporada Y comentó Mi mayor ilusión es lograr títulos en París Intentaremos pasar la eliminatoria ante el Bayern Venimos de conseguir dos victorias muy importantes Será un partido difícil en Múnich Pero estamos capacitados para revertir la situación A nivel personal, estoy muy motivado de continuar con el camino de seguir en la Champions League Así lo quiso puntualizar un Leo Messi Que también mostró su felicidad tras el reconocimiento que tuvo en los premios de Best Y dijo Me siento muy bien por ganar el de Best Empecé mal en París por diferentes motivos Ahora me siento bien Y disfruto mucho de esta temporada También tuvo un recuerdo para lo que pasó en el Mundial Y también quiso reconocer la labor de Kylian Mbappé Y dijo Sobre el Mundial es difícil de explicar No esperaba la celebración de los aficionados Y ese día Nunca lo vamos a olvidar También se acordó como decimos Mbappé comentando Fue una final de infarto El partido de Kylian fue impresionante Anotó tres goles y no pudo salir campeón Es un lujo poder compartir equipo con él Y ojalá podamos hacer grandes cosas en el PSG Un partido en el que va a afrontar Messi contra el Bayern de Múnich Que va a ser arbitrado por Daniele Osato El árbitro italiano estuvo en los dos triunfos más trascendentales De Messi con Argentina en el Mundial Ya que arbitró los partidos ante México En la fase de grupos y la semifinal ante Croacia Un Leo Messi que no deja de causar admiración también en sus rivales Vamos a hablar ahora en este caso de James Rodríguez Jugador colombiano Actualmente de los Olimpiakos Que fue rival de Messi en el Real Madrid Cuando estaba con Cristiano Ronaldo Y también rival de la pulga a nivel de selección en Sudamérica Pues bien James ha elegido a Leo Messi por encima de Pelé Y Cristiano Ronaldo En un vídeo que se ha hecho viral Donde ha tenido que elegir entre grandes futbolistas Tuvo que elegir a modo de eliminatorias Entre grandes jugadores Y en la final Messi se impuso Como decimos a todos los grandes cracks de la historia del fútbol Y ya para acabar vamos a hablar también de otro anuncio Que ha sorprendido a todos Y es que Messi tendrá una serie animada sobre su infancia La empresa Sony Music Entertainment Anunció este lunes que va a lanzar una serie animada Inspirada en la infancia de Messi Y